San Bartolomé es el primer municipio de Lanzarote que aprueba los presupuestos municipales de 2024. Lo hacía en la mañana de este 20 de diciembre con unos números que alcanzan la cifra más alta del municipio con 31 millones de euros. De esta cantidad total, 24 millones pertenecen a los fondos propios del ayuntamiento y los siete restantes vienen de una operación financiera. Desde la oposición, Yesiel Martín comenta que los presupuestos en el municipio se aprueban cada dos años. Se está aprobando uno cada dos años, cosa que hemos denunciado en varias ocasiones desde el Partido Popular, pero bueno, al menos este año ha tocado que lo aprueben. El grupo de gobierno nos ha dicho en el pleno que es el presupuesto más alto de la historia. Martín también muestra preocupación por el crédito pedido, que reconoce ser el más alto de la historia. Se ha hecho a través de una operación financiera que nos va a costar a todos los vecinos de San Bartolomé de 7 millones de euros y bueno, ahí mostramos nuestra preocupación porque se incrementa el presupuesto a través de deuda. Al Partido Popular también le preocupan los indicadores económicos negativos que empieza a tener San Bartolomé. Y también mostramos nuestra preocupación porque el Fondo Canario Municipal de Financiación ha hecho una auditoría en el que indica que San Bartolomé empieza a tener los indicadores económicos bastante negativos. Una situación que Martín declara que no puede seguir ocurriendo.